¿Cómo se convierte en el servicio penitenciario? ¿Cómo se ha faltado a este acto muy importante para ellos? La verdad que, bueno, 10 años es una fuerza noble en la cual la provincia tomó la decisión en esa oportunidad de separar de la policía el servicio penitenciario y hoy hombres y mujeres enorgullecen a esa fuerza. Nosotros hemos trabajado, la legislatura chaqueña, en un proyecto de ley de escalafón que ya tiene tratamiento en las comisiones y creemos que en estos días lo vamos a aprobar. Pero saludar no solo al personal del servicio penitenciario sino a toda la familia porque en definitiva ellos son los que hacen el esfuerzo día a día en custodiar, en enseñar, en poder reencauzarlos a todos los que están privados de la libertad para que el día de mañana puedan cumplir otras funciones cuando se reinserten en la sociedad. Por eso digo, el servicio penitenciario es algo fundamental. El gobernador Oscar Domingo Pepo siempre intentó, se preocupó y se ocupó de que haya curso, de que haya profesionalismo como se dio el año pasado, el ingreso de casi 300 profesionales. Eso nunca se dio y en esta fuerza es muy importante porque que hayan entrado médicos, psicólogos, psiquiatras, contadores, habla la clara que se la quiere profesionalizar. Y una de las pocas fuerzas del país como servicio penitenciario que han llevado adelante esto. Por eso felicitar a cada hombre y mujer de esta fuerza, saludar a todos los familiares y decirles que vamos a seguir trabajando juntos desde el lugar que me toque para que la fuerza siga avanzando.